¡Buenas noches! ¡Alta 10! ¡Buenas noches! ¡Mario Moreno! ¡Mario Moreno! ¡El gallo! Solamente me falta la montera y el traje de luce porque conozco la plaza de tonos perfectamente. He venido muchas veces y la verdad es que estoy muy contento de volver. Y ojalá esto se convierta en una pequeña tradición, la verdad. Nosotros somos el grupo Van Hunter y hemos salido, bueno, no lo podemos decir, es sorpresa, pero no podemos desvelar de dónde venimos, pero estamos aquí para pasárnoslo bien y montar buena fiesta. Una vez más aquí en la Plata de Toros, celebrando la noche más corta de los 40 y la verdad es que es genial. Ahora está pinchando otra vez el maestro Dani y nada, empezando la noche. Yo tengo el placer de cerrarla como casi todos los años y bueno, abrir y cerrar la noche de hoy es un placer para mí. He estado muchas veces, sé que hoy habéis tenido un día cargado de eventos, de cosas muy potentes y esto es el colofón final, así que espero que la gente que ahora más está disfrutando muchísimo se quede hasta que salga de día, que es la noche más corta, noche más corta, que todo salga bien, que disfruten muchísimo y que vuelvan el año que viene y esta es como mi casa ya. Somos un grupo, pues ya ves, somos el de Jockey y luego los cuatro compañeros que lo que van a hacer es hacer saltar, bailar, que la gente no pare y que todo el mundo se lo pase bien. Nos ofrecemos una fiesta de una hora y media sin parar, o sea, repartiendo regalos, más de 500 regalos, sin parar de bailar y música, pues un poco más animada. Pues siempre pinchar en casa es un placer, siempre intento aportar y ayudar en lo que puedo en los eventos que se hacen aquí en Alcañiz y nada, que cuenten siempre conmigo que estaremos dispuestos. Pues es una forma diferente de trabajar con la música. Nosotros también hemos vivido el Día Europeo de la Música el pasado viernes, ayer, y la verdad es que es como ver a la gente que te escucha cada día, pero un poquito más cerca, ¿no? Es como ver a la gente que te escucha a un metro de distancia cuando estás en una cabina pinchando y eso es lo mejor del mundo porque puedo verles cómo disfrutan y para mí eso es esencial. Ponemos de todo, ponemos nosotros lo que hemos querido hacer es un poquito más reggaetón, un poquito más música, un poquito más cañera, pero también metida de los años 90 hacia aquí. Top Rock y todo lo que conocemos de toda la vida, pero un poquito más cañero.